La sal ha tenido un papel significativo a lo largo de la historia en diversas culturas y creencias. Desde la antigüedad se consideraba un elemento valioso, en algunos casos incluso hasta sagrado. Hoy quiero mostrarte desde la perspectiva de la magia y de lo esotérico, que es un tema que sabes que me encanta. ¿Cómo la sal puede ayudarte como un amuleto de protección y al mismo tiempo de atracción? Primero entendamos unos aspectos de vital importancia sobre la sal. Como símbolo de pureza, la sal ha sido vista como un símbolo de pureza en muchísimas culturas. En algunas ceremonias religiosas se utiliza para purificar y proteger contra fuerzas malignas. En la historia, en los tiempos antiguos, la sal era tan valiosa que se utilizaba como forma de pago en algunos lugares. Este hecho llevó a la creación de la palabra salario, que se relaciona con la compensación que los soldados romanos recibían como lo que hoy conocemos como sueldo o paga. En las supersticiones se dice que derramar sal accidentalmente trae mala suerte, y para contrarrestarla se arroja una pizca sobre el hombro izquierdo con la mano derecha. Esta superstición tiene raíces en varias culturas. En el esoterismo, en ciertas prácticas esotéricas, se cree que la sal tiene propiedades purificadoras y protectoras, como ya te dije. Así que se utiliza para crear círculos de protección o disipar energías negativas. Y en la magia, en general, en algunas tradiciones mágicas, la sal se asocia con la tierra, y se utiliza en rituales para establecer límites y proteger espacios. También se cree que tiene propiedades de purificación en rituales mágicos. Específicamente, en la Biblia se destaca principalmente el papel preservador de la sal. Se empleaba como un medio para conservar los alimentos, ya que en esos tiempos obviamente no existían los refrigeradores modernos. Por lo que la sal se utilizaba para frenar el proceso de descomposición. Este uso en particular hace referencia de manera directa a la idea de la santidad entre aquellos que siguen a Jesucristo. En Mateo 5, versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Como puedes ver, la sal es un componente muy importante en la transmutación energética y la conservación de la misma. Así que con estos datos tan interesantes, vamos ahora con el proceso. ¿Por qué colocar o poner sal? Aquí, en tu zapato. Espiritualmente, tus piernas representan tus raíces y al mismo tiempo tu avance, tu progreso en general. Por eso cuando avanzas en tus metas y algo sale mal, se dice que es un tropiezo. Se te impide el avance. Ahí es donde te atacan espiritualmente tus enemigos. Así que colocar sal en tu zapato, ya sea el derecho o el izquierdo, diga a crear una protección para que no tropieces espiritualmente y puedas avanzar hacia tu manifestación. El Salmo 69, versículo 22 dice, Vamos ahora con el proceso en sí. Primero, tomarás un poco de sal, no importa si es sal regular de cocina o sal marina. En lo personal, yo prefiero la sal marina ya que está menos procesada. Es un poco más pura. Lo colocas en un pequeño recipiente y procedemos con la activación. Digamos que está justo acá, en este recipiente. Lo harás con tu dedo del medio, haciendo círculo a favor de las manecillas del reloj. ¿Por qué con el dedo del medio? El dedo del medio es el dedo del corazón, pero también este dedo está asociado con el elemento del vacío o el éter. Al estar relacionado con el éter, es una conexión directa con ese espacio cuántico desde donde colapsamos a esta realidad, lo que con emoción deseamos manifestar. ¿Qué es lo que dirás mientras estás haciendo estos movimientos? La idea es intencionar la sal con protección y con algún fin. Por ejemplo, si tu meta es conseguir un empleo, puedes usar una oración como Activo esta sal con el fin de que me brinde protección y me guíe hacia el empleo que sé que me merezco y me ayudará a desarrollarme mejor en mi vida. La idea es utilizar las palabras activación, protección y que tu petición sea en tiempo presente. Activo esta sal para que su poder me proteja y me lleve en este momento a la libertad económica que me pertenece por derecho divino. Ahora, la siguiente parte. Colocarás esta sal, ya activada y bendecida, en una pequeña bolsa o de manera más práctica en ese plástico que es para envolver alimentos. Lo que para ti te parezca mejor, en realidad no hay como una preferencia. El hecho es que sea cómodo porque lo vas a llevar en tus zapatos. Entonces, la idea es que este amuleto sea cómodo para ti mientras vas caminando. Por eso se usa una pizca para que no te estorbe tampoco. Se trata, como ya te dije, de un amuleto, no de algo que te haga daño al caminar. Ahora, preguntas frecuentes, ¿zapato derecho o zapato izquierdo? El que tú quieras. Yo soy diestro, pero lo coloco en el izquierdo porque nuestro corazón está un poco inclinado a ese lado y me gusta saber que ese amuleto está en esa dirección. Se usa todos los días. Esto que te diré es importantísimo. Si eres de las personas que por tu empleo o cosas de Navidad sale todos los días, sales de casa, pues todos los días, vas a utilizar este amuleto por una semana seguida. Por ejemplo, si sales de lunes a viernes, pues en esos cinco días usarás el amuleto y tu día de descanso, tomarás esa sal y la regresas a la tierra al colocarla en una maceta o en un árbol en el parque. Harás un nuevo amuleto al comenzar tu semana el domingo o en la noche, por ejemplo. Esto por el tiempo que quieras, un mes, un año o para siempre. No hay límite. O sea, si no sales de casa muy a menudo, hazlo solo cuando vayas a salir a la calle, pero que esa sal no llegue a cumplir un mes de estar ahí en tu vida. O sea que, si lo haces hoy y en un mes ni sales, pues mejor no lo hagas. Cuando uno está en casa, está en protección y la mayoría de veces uno no usa zapatos o lleva sandalias. La mayoría de las veces se anda descalzo también, así que ahí no es tan necesario. Y en cuánto tiempo veo los resultados. La protección de las sales inmediata. El resultado de tu intención tomará el tiempo que tenga que tomar conforme apliques el resto de los pasos de la manifestación, que son, como ya sabes, pensar, sentir y tomar acción. Y ahí lo tienes. Un ritual muy poderoso para que la sal te proteja y te lleve sin ningún tropiezo a la culminación de todos tus deseos. Muchas gracias por estar acá. Hasta la próxima.